Hola, ¿qué tal filósofos y filósofas de la ciencia? Mi nombre es Martín Preble y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Hasta ahora vimos que todas las galaxias registradas muestran corrimiento al rojo. Creemos que este corrimiento al rojo indica que las galaxias se alejan de la nuestra. También calculamos que este efecto se registraría del mismo modo desde cualquier otra galaxia. Esto nos llevó a conjeturar que el universo está en expansión y si está en expansión debe haber explotado alguna vez. ¿Pero tenemos alguna prueba de que haya existido una explosión así? ¿Hay algo que nos indique que el Big Bang haya efectivamente ocurrido? Spoiler, sí, esta imagen. Esta imagen es la foto de la superficie de última dispersión, o sea de la última vez que los fotones se dispersaron con partículas cargadas libres que formaban el universo justo antes de la formación de los átomos neutros. Aunque no parezca, esta imagen es la llave para entender el universo. Para tener una intuición de qué es eso de la superficie de última dispersión, pasemos a esta siguiente imagen. Como habíamos visto en el video anterior, hasta que el universo cumplió 380.000 años, los fotones estaban continuamente colisionando con cargas eléctricas libres que formaban una sopa. Los fotones no podían seguir líneas rectas, estaban confinados dentro de esa sopa. Sin embargo, al cumplir los 380.000 años, nuestro universo no tenía suficiente energía para mantener el plasma de partículas cargadas, se fueron formando los átomos neutros y la luz salió desde todas las direcciones, y hoy la detectamos y la estudiamos. Entonces, la superficie de última dispersión sería el límite de lo que podemos observar. Lo más lejano que podemos ver, y por tanto lo más antiguo, es la superficie de última dispersión, que en esta imagen aparece como CMB Surface, o superficie del fondo cósmico de microondas, traducido del inglés, y que se presenta como una barrera a la información. Así, la radiación cósmica de fondo de la superficie de última dispersión es análoga a la luz que atraviesa una nube y llega a nuestros ojos en el sentido que solo podemos ver la superficie de la nube donde la luz se dispersó por última vez. Entonces, más atrás de la superficie de última dispersión están los primeros 380.000 años del universo que son invisibles para nosotros, puesto que, como vimos en el video anterior, durante ese tiempo, el universo era opaco. Bien, ahora que sabemos qué es la radiación cósmica de fondo y por qué es tan importante, veamos cuál fue el camino que se tuvo que dar para su descubrimiento. El físico Robert Dyck fue un excelente experimentador que contribuyó al desarrollo de las técnicas de radar, pero también tenía una buena formación teórica y, reflexionando sobre la expansión del universo y la teoría del Big Bang, fue uno de los primeros en constatar la enorme importancia de observar objetos del universo más y más lejanos. Todo aquello que vemos en el cielo no es más que una imagen que se generó tiempo atrás en los objetos que hoy observamos. Por ejemplo, al ver un atardecer, estamos viendo el sol tal como era hace unos 8 minutos. Esto es una consecuencia directa de que la luz no tiene velocidad infinita y hace que el universo se comporte como una auténtica máquina del tiempo. Cada imagen se toma su tiempo en ir desde el origen hasta nuestro ojo. Lo mismo ocurre con la luz de cualquier frecuencia y no solo con la luz visible. Toda imagen que tomemos de un objeto mostrará cómo era el objeto cuando la luz partió de él. Por ejemplo, la estrella más cercana está a unos 4 años luz. Eso indica que la luz tarda 4 años en llegar a la Tierra. Por lo tanto, la imagen que tomamos de ella en una fotografía tiene 4 años de atraso. La imagen que registramos de la galaxia de Andrómeda tiene un atraso de 2 millones y medio de años, es decir, que vemos la imagen de cómo era Andrómeda hace 2,5 millones de años. Ahora que lo pienso, si los aliens nos están viendo en este momento a más de 65 millones de años luz, quizás es posible que solo vean dinosaurios. Resumiendo, cuanto más lejos enfocamos nuestros telescopios o radiotelescopios, tanto más antigua es la imagen y por lo tanto esas imágenes proveen información de cómo eran las cosas hace miles de millones de años. Cuanto más lejos enfocamos, tanto más joven es el universo que vemos. En el límite, pensaba Dyck en 1964, si pudiésemos observar objetos con grandes desplazamientos hacia el rojo, es decir, situados a grandes distancias, podríamos observar el universo tal y como era poco después del Big Bang. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son las pistas en la actualidad de que esa explosión realmente existió? Desde que se estableció la teoría de que el universo había partido de un estado de muy alta temperatura para ir enfriándose progresivamente a medida que se expandía, existió la posibilidad de que el remanente de esta temperatura de los fotones procedentes de la superficie de última dispersión fueran aún detectables en nuestra época y algunos científicos intentaron estimar cuál sería su valor y diseñar instrumentos para medirla. Entusiasmado con la idea, Dyck construyó entonces en 1964 un radiómetro especial, hoy conocido como radiómetro de Dyck, que instaló en el tejado de su laboratorio. Él razonó más o menos así. Si el universo se generó con una gran explosión y toda la energía del universo estuvo concentrada en un solo punto, y la energía del universo se manifestaba en forma de radiación, entonces debe haber quedado radiación cósmica de fondo. Pero Dyck no detectó ninguna radiación que pudiese relacionar con la gran explosión, por lo que concluyó la siguiente hipótesis ad hoc. Si había una radiación procedente de las proximidades del Big Bang, ésta debía corresponder a una temperatura por debajo de los 20 grados Kelvin, o sea, 253 grados Celsius bajo cero. Mientras en Princeton el grupo de Dyck, Roll, Pebbles y Wilkinson trataban de estimar la temperatura del fondo de microondas y diseñar y desarrollar un instrumento capaz de detectarlo, a aproximadamente 50 kilómetros de distancia, dos astrónomos, Arnopensias y Robert Wilson, estudiaban la emisión en radio de la Vía Láctea con su radiotelescopio. Estudiando esta emisión en radio, tropezaron con un problema inesperado. Existía una fuente de ruido en todos sus mapas que no eran capaces de identificar. Parecía provenir por igual de todas las direcciones, por lo que no podía ser debida a alguna fuente concreta en el cielo o a alguna interferencia humana en la Tierra. No dependía tampoco de la época del año ni de la hora del día, lo que también apuntaba en contra de cualquier relación con fuentes localizadas en el cielo o en la Tierra. La temperatura equivalente de este ruido de fondo correspondía a aproximadamente 3,5 grados Kelvin, o sea, unos 270 grados centígrados bajo cero. Una temperatura muy baja y un ruido mínimo, pero de cuya realidad ellos estaban seguros gracias al cuidado con el que habían completado sus calibraciones. Llegaron al extremo de expulsar de la antena a una familia de palomas que habían anidado en ella, además de limpiar cuidadosamente un material dieléctrico blanco asociado a las palomas que recubría algunas zonas del metal. Penzias y Wilson trabajaron durante varios meses intentando refinar sus medidas y encontrar la causa del ruido desconocido. Lo comentaron con bastantes colegas, entre ellos Bernard Burke, un astrónomo de Massachusetts Institute of Technology, o MIT, en Boston, que casualmente conocía los trabajos del grupo de Dyck y sus esfuerzos por diseñar una antena para detectar la radiación de fondo. Vio la relación y sugirió a Penzias y Wilson que contactaran con Princeton donde podrían hallar una explicación para su problema. Habían descubierto sin querer la radiación cósmica de fondo. Estas observaciones vinieron por tanto a confirmar la interpretación de la ley de Hubble en términos de una expansión generalizada del universo que tenía su origen en una gran explosión. Pero la cosa no terminaría ahí. Una vez encontrada esa radiación remanente de la explosión, los científicos se encontraron con una anomalía. Observaron que la intensidad y frecuencia de la radiación cósmica de fondo no tenía variación con respecto de la zona del espacio que escudrinearan, o sea, era totalmente homogénea, sin variar sus características al cambiar la zona del espacio en la que se exploraba. Parecía ser estrictamente constante, no importando a qué zona del espacio apuntara los radiotelescopios, incluso en regiones que aparentemente nunca podrían haber interactuado entre sí en ningún momento de la historia del universo. Pero, ¿cómo podría el espacio expandirse de forma homogénea y a su vez dar como resultado la distribución inhomogénea de las galaxias? O sea, en otras palabras, si la expansión es homogénea, ¿por qué en algunas zonas habría galaxias y en otras no? Debía haber alguna inhomogeneidad desde el comienzo. Como hipótesis ad hoc, entonces, se propone que la radiación cósmica de fondo debe tener inhomogeneidades, pero que parece uniforme debido a que la sensibilidad y precisión de los métodos utilizados no permite detectar diferencias más pequeñas. Finalmente, se sugiere una investigación detallada del fondo de radiación cósmica, pero con una mejor tecnología. Así, los científicos llegaron a la conclusión de que se necesitaba llevar los detectores al espacio exterior para poder obtener esta información sin la perturbación del ruido de la atmósfera, dado que esta impide que llegue hasta la superficie terrestre toda la información sobre las propiedades de los objetos astronómicos codificadas en ondas. Con la intención de investigar en forma más detallada la radiación cósmica de fondo, se construye un satélite especialmente diseñado para analizar tales frecuencias. En marzo de 1992, el COBE, Cosmic Background Explorer, o sea, explorador del fondo cósmico, registró y envió a la Tierra numerosas informaciones y datos de microondas que demuestran que el universo primitivo era tremendamente homogéneo, pero no tanto como para que la gravedad no pudiera causar el crecimiento de estructuras masivas a partir de ligeras sin homogeneidades iniciales, y que son justamente estas diferencias mínimas las que pudieron dar lugar a que hubiera zonas con materia y zonas sin materia. Este descubrimiento entonces resolvió una de las dificultades que había enfrentado la teoría durante 28 años, y al hacerlo dio un nuevo impulso a la misma. En los últimos años hubo dos satélites más, el estadounidense WMAP, operativo entre 2001 y 2010, y el europeo Planck, operativo entre 2009 y 2013. Estos dos satélites obtuvieron unos datos del fondo cósmico de microondas con sensibilidad y precisión inimaginables, lo que ha permitido medir parámetros importantes del universo tales como su edad y su composición, y además confeccionar mapas de muy alta resolución que incluían millones de galaxias y permitían trazar la forma del espacio-tiempo subyacente, ofreciendo a la comunidad una visión del universo temprano con una riqueza de detalles sin precedentes. A lo largo de la historia de la astronomía, nuestro conocimiento de lo que ocurre en el cielo ha servido para apartar a la humanidad cada vez más del papel central que creía ostentar. Así, descubrimos que nuestro planeta no era el centro alrededor del que giraban los astros. Nos volvimos un punto más. Primero, uno más de los planetas, y siguiendo esta tendencia, nuestro sol se volvió una estrella más, estrella que pertenece a una galaxia más de las incontables que existen en el universo. En paralelo a esta aparente progresiva degradación de nuestra centralidad en el universo, hemos ido dándonos cuenta de otras cosas. Como dijo Carl Sagan, todo el material rocoso y metálico que pisamos, el hierro en nuestra sangre, el calcio de los dientes, el carbono en nuestros genes, fueron producidos hace mil millones de años en el interior de una estrella gigante roja. Estamos hechos de materia estelar. Pero no solo eso, sino que, por lo que sabemos hasta ahora, somos la única parte del universo que ha sido capaz de mirar hacia su interior e intentar entenderse. De nuevo, en palabras de Sagan, somos la forma que el cosmos tiene de conocerse. Cuando pensamos con esa perspectiva, la responsabilidad que tenemos es enorme. Por eso, ante la pregunta ¿por qué querríamos saber algo acerca del origen del universo? Podemos responder, quizás porque, de no hacerlo nosotros, nadie más en todo el cosmos está en condiciones de hacerlo. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.